¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores y señoritas. Bueno, videíto nuevo, reacción nueva. Les traigo un video bastante bueno, yo sé que les va a gustar. Vamos a reaccionar al léxico, vocabulario o palabras que utilizan los soldados españoles, ¿no? Hace algunos videos atrás hice uno con los de Venezuela, que me pareció bastante interesante. Había muchas palabras similares a las que nosotros utilizamos aquí en Colombia. Y les traje este de España que me recomendaron, está bastante bueno, bastante interesante. Vamos a arrancar de una vez, muchachos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video y arranquemos. Bueno, señores, este video es del canal Tropas Guripa. Ahí les dejo en la descripción del video, les dejo el link al canal y el link al video. Vamos a verlo, a ver qué tal, muchachos. ¿No lo he visto? Ustedes saben que yo lo veo aquí en App por primera vez cuando hago la reacción. Pero espera, algo nos falló, algo nos falló. Nos falló, sí, ya sé que nos falló. Bueno, esto es lo bueno de hacer las cosas así en vivo y directo. Es el próximo fin de nos vamos al campo de maniobras a pegar barrigazos. A pegar barrigazos en el campo de maniobra. Uno entendería es que a tirarse hay de barrigas, ¿no? ¿De dónde sacaste tú eso? Radio Macuto. ¿Radio Macuto? ¿Radio Macuto? Qué ganas de quedar, Lili. Pues el chusquero, ¿te puedes creer que me amenazó con 15 terceras imaginarias seguidas? Es que tú, tú eres carne de garita. Yo casi prefiero fregar los tigres, ¿eh? Pues eso te pasará por aguripado. Mira, mami, poca agosto. Conmigo el sardineta no se atreve. Claro, claro. Por eso el señorito está aquí chupando cocina, ¿no? Hola, aguripas. Si no te has enterado... Sinceramente no entendí un carajo, pero vamos a ver, aquí me imagino que nos van a explicar. ...ni de la mitad, tranquilo, que después de este vídeo te quedará claro clarinete. Y si por el contrario te has enterado de todo, eso significa que has hecho el servicio militar en España. Así que te invito a que te quedes para, bueno, seguir rememorando estas palabras de la mili. Y es que me atrevería a decir que a lo largo del tiempo, los jóvenes reclutados por cualquier ejército siempre han inventado su propio lenguaje para reafirmarse como soldados y para integrarse entre la tropa. Gripa, que te falta otro motivo fundamental, entretenerse. Que si uno tiene que echar aquí uno o dos años, más le vale buscarse algo para pasar el rato. Gracias por la aclaración. No hay de qué. Ya sabéis que la vida cuartelaria es un ambiente cerrado y el mundo militar en general, pues es un lugar formal, serio, estricto. Mientras que el habla del soldado busca justamente todo lo contrario y es muy expresivo, como veremos a continuación. Quiero aclarar que la... Es que para el habla del soldado lo que busca es ser muy directa y no utilizar tantas palabras. Ya. Eso es lo que busca el léxico militar, ¿no? Ojo, esas palabras no es que estén estandarizadas. O sea, el léxico militar se crea en el cuartel, dentro de la milicia. Se crea, se crea, se crea. O sea, no es que haya un manual donde diga, es que usted tiene que decir, decir así. No, no, es un... Y usted lo aprende. Años y años y años de gente pasando por la milicia, usted aprende a hablar así. Inclusive, cuando usted sale en la civil todavía, aquí en Colombia todavía utilizamos palabras. Yo, en cierta caso, utilizo todavía palabras, ¿no? Cuando estoy con mis hijos, necesito que agilicen el proceso. Digo yo que se muevan rápido y les digo, hey, hoches, están hoches. Que es moverse, ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a ver el videíto. La mayoría de palabras de este vídeo, cálculos serán de los años 80 y 90, puede que también de los 70. Y depende mucho de cada cuartel, pues en cada rincón de España se dieron vocablos, aunque parecidos en el fondo, pero distintos. Lo que tienen en común es que todas estas palabras y expresiones giran en torno a dos ideas principales. El paso del tiempo hasta obtener la licencia y el escaqueo de las obligaciones propias del cuartel. ¿Verdad que es así? A ver, no es por nada, pero en eso de escaquearse soy un hacha. Aunque igual hoy no está siendo mi mejor día. Bueno, empiezo por lo más básico, la forma de designar al soldado. Porque no es lo mismo un recluta recién llegado al cuartel que un soldado a punto de licenciarse. En este sentido puede decirse que aunque no existía un escalafón oficial, la veteranía era un grado y esto se traducía en una jerarquía que tenía su propio nombre, la abuelía. Y abajo en todo encontramos al peluso o también llamado pelusa. Pues a mí me decían peludo. Efectivamente, el lenguaje cuartelario, como veréis, es muy rico. Y en este caso todos hacen referencia al pelo rapado del recién llegado. Esto duraba más o menos hasta la jura de bandera, momento en el que se pasaba oficialmente de recluta a soldado. Y en esta nueva fase, pues el apodo evolucionaba. Pero como seguían siendo novatos, pues seguían teniendo connotaciones negativas. Por ejemplo, pollo. Yo prefiero llamarlos bicho, bulto, pipi, borrego, chivo, sapo. Y paro que no quiero aburrirte. No sé si coincides conmigo, pero una forma menos humillante sería llamarlos guripa. Una palabra comodín para referirse a cualquier reemplazo, soldado raso o incluso un soldado de guardia. Aunque en este caso hay una forma de usarlo de forma negativa que es diciendo la palabra guripancia para referirse a un grupo de soldados. Y si os interesa el origen de esta palabra, os dejo por aquí un vídeo muy completo que tengo sobre el tema. Sí señor, muy buen vídeo. Os lo recomiendo. Gracias, me alegro que te gustase. Existía un siguiente subnivel que era el de plumarraco, que es cuando se dejaba de ser pollo, pero seguía sufriéndose las bromas y las burlas de los más veteranos. Todo esto cambiaba a la llegada del segundo reemplazo de ese mismo año. Ahora, el hasta ese momento novato ascendía en el escalafón a la categoría de padre o padraco, participando, por ejemplo, en las novatadas de los nuevos, al igual que había sufrido cuando era un recién llegado. Que, por cierto, ¿a ti qué te hicieron? Prefiero no tener que contestar a eso. Mejor sigue, sigue, sigue. Es que había novatadas que podían ser muy crueles. La siguiente evolución era la de abuelo o abuelaco. Ya veis que esa terminación de aco es muy típica y puede añadírsele prácticamente a cualquier palabra. Pues el abuelo era un soldado más veterano todavía y que coincidía con la llegada del tercer reemplazo. Y por último, lo deseado por todos, era llegar a ser un bisabuelo, es decir, un soldado en sus últimos tres meses antes de licenciarse y que gozaba de gran autoridad entre la tropa. Bueno, aquí es muy sencillo. Aquí son los reclutas y los antiguos. Ya, ya, ya. Por decirlo, pues los reclutas, ahí siempre son los que tienen, los que están iniciando con su instrucción. Uno recluta como seis meses hasta que llegue el otro contingente. Aucurú nunca deja de ser recluta, ¿no? Porque siempre va a haber alguien más antiguo. Y los antiguos ya, semiantiguos. Semiantiguo es un término que se usaba, se usa muy poco, pero... Aquí el servicio militar dura dos años. Entonces, recluta usted como los primeros seis meses. Un semiantiguo como los otros seis meses, ocho meses, y ya el antiguo que es el que está, país de mocha, ¿no? País de licenciado. Eso en los últimos, pondría yo como ocho meses también, creería yo. Entonces, esos son los términos, básicamente. Pero en España veo que están bien definidos, perdón. Te faltó decir que otra forma de llamar al bisabuelo es bisagra. Sin olvidarnos de mi favorita, guisa, escrito así con W. El guaso. El guaso utilizan acá. Ese término, en la verdad, utilizan el, mi guaso, que es antiguaso o antiguo. ¡Menudos poetas somos! Eso seguro. Como se puede entender, el tiempo restante hasta obtener la verde o la blanca, es decir, la cartilla militar con la licencia, era una auténtica obsesión, y tenía su propio lema. Poca, así escrito con K, seguido de una fecha, que significaba poca mil y le queda al que se licencia en tal fecha. Como decía aquel, la vida misma puede medirse por el militar servicio, antes, después y durante, esta última, todo un suplicio. No, pues sí que estás hecho todo un poeta. Y tranquilo, hombre, que ya te queda poco para la licencia. Que hablando de esto, cuando por fin se conseguía, se decía que uno quedaba lili, por licenciado. Otra forma era decir, soy civil. Y en esta vuelta al mundo civil, me imagino que los antiguos soldados se llevaban consigo todas estas palabras. Sin duda, una de las primeras que aprendía todo recluta era chopo. La forma de referirse al fusil. El fusil, aquí también utilizamos eso, el chopo. Aquí lo utilizamos. ¿Qué es el fusil? El armamento que se le asigna. Desde los tiempos del Mauser, que era de madera, y que continuó luego con el fusil de asalto Zetme. A cualquier proyectil de artillería se le decía pepino. Y al emblema del ejército, presente en la hebilla, o en la insignia del casco, se la llamaba la gallina o pollo. Y había que tener mucho cuidado, porque esto no gustaba nada a los mandos del ejército. Para terminar con el tema del chopo, deciros que hubo una época en la que cargar con el chopo significaba precisamente hacer la mili o la guerra. Al chopo en tiempos más recientes empezó a llamársele la novia. ¿A que no sabes por qué? No, ilústrame. Pues porque ambas se llevan de la mano y hay que cuidarlas con mucho mimo. Eso ya no es políticamente correcto, ¿eh? Puede no haber preguntado. Bueno, pues ya que estamos, quería preguntarte a los lavabos ¿por qué se les decía los tigres? No sé, me imagino que por lo de oler a tigre, ¿no? Mejor ya sigo yo. También había palabras para designar acciones. Así, cuerpo a tierra era un... Barregazo. Fregar el suelo, planear. Y la tercera imaginaria, el peor turno de guardia nocturna porque rompe completamente el sueño, se la conocía como solo ante el peligro, en honor a un famoso western. Pero mi favorito sin duda es Radio Makuto, que hace referencia al supuesto servicio de información encargado de propagar los rumores dentro del cuartel. Y cada una de estas noticias era una macutada. Normalmente cierta una de cada diez. Porque al final eran todas exageraciones. Y se daban o muy buenas o muy malas noticias. No sé de qué te extrañas. Al final en el cuartel los soldados tenemos mucho tiempo para imaginarnos cosas. A ver tú, que tanto sabes. ¿Cómo se le dice a una gran noticia? Esa me la sé. Un macutazo. ¿A que sí? Un micitici. Pues sí. Hay que tener en cuenta que los reemplazos siempre han sido chicos jóvenes y cada vez lo fueron más, pues la edad de llamadas a filas en España fue bajando de los 21 a los 19 años. Y eso se hizo notar en todo este lenguaje juvenil y coloquial, donde cualquier palabra podía y debía ser adaptada al nuevo lenguaje. Y si el soldado tenía tantos apodos, el resto de integrantes del cuartel no iban a ser menos. Así, las distintas ocupaciones tenían sus propios nombres cómicos. El soldado que toca la corneta es un turuta. Un sanitario o ATS el ascovino. Chispa o chispas para el electricista. Bueno, chispas aquí es para el que maneja las comunicaciones. Peluca para el peluquero o teclas para el oficinista. Por cierto, ¿cómo se le conocía al cocinero? ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Es un ranchero. Ah, bueno. El perolas. Perolas. Los rangos tampoco se escapaban a estos juegos de palabras. Un cabo era cucales o tomatero por el color del galón. Un cabo primero, tirilla por el galón sobre las sombreras. Un sargento platanero por la divisa dorada. Sardina o sardineta para el brigada por la forma del galón que, dicen, parece una sardina abierta. O también brigui, pues siempre es habitual acortar las palabras. Un alférez era un alfredo. Y un capitán lo conocían por capirulo. Capirulo. Aquí utilizamos el capirulo. Para referirnos al capitán, hey, mi capirulo. Pues no le decimos al hombre, pero internamente dije, el capirulo es más canzón. O capi. Aunque en esto, mi favorito es la forma de llamar a un comandante cuya insignia, una estrella de ocho puntas, hizo que se les conociese como huevo frito. Sin olvidarnos del término chusquero, un adjetivo bastante despectivo que seguía al rango del oficial o suboficial que había ascendido desde soldado. Es decir, que no había pasado por una academia. A esos pobres no los querían ni la tropa ni sus superiores. Los oficiales los despreciaban por ascender no por méritos sino por antigüedad. Además, que pensaban que no tenían formación. Es que la palabra chusquero ya dice mucho. Si nos fijamos, hace referencia a un chusco, que es como se le dice a un pedazo de pan y hace referencia al mucho pan que ha tenido que comer a lo largo de su carrera militar. Y peor era cuando se les decía oficiales patateros o de cuchara. Anota esas. Los distintos cuerpos y unidades también eran blanco del ingenio del soldado. Obviamente, siempre por parte de otras unidades. A los infantes de marina se les llamaba lagartos. Creo, porque a diferencia del marino, estos debían arrastrarse por tierra. Y a su vez, los marinos no se libraban de que los llamasen Popeyes. Un soldado de una unidad de montaña era un alpino. Un legionario, un lejía. Los paraquedistas, paracas o saltarines. Esos dos grupos, por cierto, que se consideraban de élite, llamaban al resto de fuerzas armadas los pistolos. También están los universitarios que hacían la mili con ciertos privilegios como oficiales de complemento y que eran conocidos como milicios por la antigua milicia universitaria. Espero algún día preparar un vídeo sobre ese tema cuando lo tenga os dejaré el enlace por aquí y también en la descripción del vídeo. Un caso aparte merecen los cuerpos de policía militar que al igual que puede pasar en el mundo civil no eran precisamente queridos por la tropa. Entre otras cosas porque hasta los años 90 los soldados debían vestir siempre de uniforme incluso durante los permisos fuera del cuartel y la policía militar sancionaba al soldado pillado vestido de civil. Pues estos policías en caso de patrullar en pareja y debido a las siglas PM de sus cascos eran conocidos como Pili y Mili y a la policía naval por sus siglas PN eran conocidos como permisos nunca. Y existe un segundo apodo genérico para ambos que creo que es mucho más gráfico Calimero por el casco blanco propio del cuerpo. Estos son solo unos pocos ejemplos del rico léxico de la Mili Si crees que me he dejado alguno en el tintero que merecería ser recordado os leo en comentarios. Nada más nos vemos pronto Espera, espera, espera ¿puedo decirlo yo? Venga, dale tú Y rompan filas Bueno señores un video bastante gracioso me gustó mucho Tienen muchas palabras en España ¿no? Pregunta seria ¿todavía las siguen utilizando? Creería que sí Yo creo que el léxico militar no varía mucho ¿no? Porque se estandarizan ya se estandarizan aquí en Colombia Pues bueno yo presté servicio en el 2003 y ya hace 20 años y se utilizan todavía las mismas palabras ¿no? para referirnos no han cambiado mucho realmente no cambia mucho ¿no? Sí, tal cual pero eso depende mucho ya de los de los contingentes Muy rico léxico muy rico léxico o sea tienen muchas palabras muchas, muchas, muchas Algunas las utilizamos en Colombia Bueno yo ahí en el video les dije cuáles utilizamos Pero ojo que esto es un léxico no formal ¿no? Cuando usted habla con un superior esas palabras no se utilizan Esas palabras se utilizan mucho más en el ambiente del soldado Cuando uno ya es comandante trata de dejar esas palabras a un lado porque pues suenan como muy feas ¿no? Pero bueno muchachos gracias gracias por esta recomendación ya saben si sobran el canal suscríbanse muchachos y nos estamos viendo y oyendo en un próximo video comandos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!